El experimento de vida estoica Día 2 50 días tratando de vivir como un estoico aplicado de la antigua Grecia o la antigua Roma en el mundo en el que hoy vivimos, en este mundo actual tan estresante, tan vibrante, tan fantástico, tan frenético, tan cambiante, tan impredecible y tan desconcertante. Hoy estoy en Valencia, en mi casa. Acabo de llegar de Sevilla, de finalizar la gira de las Where is the Limit Talks, las charlas de Where is the Limit que han ido por Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla. Y la noche de ayer la pasé en un hotel y entonces decidí dormir en el suelo. Quitarme el lujo de dormir en una cama muy cómoda y confortable para experimentar la posible austeridad y lo que se siente cuando sabes que estás durmiendo en el suelo, cuando al lado hay una cama verdaderamente cómoda en la que podrías descansar. La sensación es un poco rara porque podrías pensar por qué estoy viviendo aquí, si realmente podría dormir ahí y ahí es cuando te das cuenta de que lo estás haciendo porque sabes que es la mejor forma de entrenarte a ti mismo contra momentos duros. ¿Por qué? Porque cuando se entrena el alma, el alma se entrena no en la prosperidad, no en la... no, al revés. El alma se entrena en la prosperidad, no en los momentos difíciles, porque los momentos difíciles es cuando tienes que tener una alma preparada para esos momentos difíciles. Una alma, una mente, unas emociones. Una de las cosas relevantes del día de hoy ha sido que me he autoimpuesto un día de ayuno sin tener por qué, porque ya había hecho mis dos días de ayuno total que hago cada semana. Desde 2016 que empecé a hacer ayunos, pues he ido profundizando, he ido experimentando, he ido probando y he ido afianzando el ayuno en mi vida hasta hacer dos y tres días de ayuno por semana, que es lo que actualmente hago. Si una vez estos dos días de ayuno estuvieron acabados, ayer, para fortalecer mi mente y para poder decir no a las cosas que pudiera comer o que pudieran turbarme, dije no al ayuno para ver cómo reaccionaba mi mente. Sobre todo cuando ya lo había hecho, cuando ya no había necesidad. Vale, es entonces cuando es el momento de hacer algo. Es el momento cuando te puedes y debes exigirte. Así que hice día de ayuno. También hubo momentos en los que podía haber alabado o criticado y ni alabé ni critiqué. No entré en opiniones de terceros. Vi claramente cuándo iba a perder el control, cuándo me olvidé mi ordenador, mi Macintosh, este que hay aquí. Y me lo dejé en el avión que aterrizaba en Valencia en el bolsillo de la salida de emergencia y me marché y me dijeron que no sabían si estaría. Y esto es quizá la prueba contra lo que puedo y no puedo controlar más grande a la que podrían someterme porque en este ordenador está más de media vida mía. Entonces cuando sucedió vi rápidamente cómo iba a perder el control, vi rápidamente cómo iba a ponerme nervioso, a hablarle mal a la persona que había en el mostrador de objetos perdidos en el aeropuerto de Valencia. Y es entonces cuando en lugar de reaccionar observé, vi que no podía controlarlo, analicé que era una situación que no podía controlarlo ni que la propia mujer tampoco podría controlarla. Era algo que había sucedido porque yo me había olvidado de ello y entonces lo único que le dije a la mujer fue que para mí es importante recuperar ese ordenador pero que entiendo que ella no puede hacer nada y esperemos que el coordinador de Iberia, en este caso que era el avión, pudiera encontrarlo y pudiera entrarlo de vuelta. Entonces hice tres pasos para atrás para no molestar, pensé en que no podía controlarlo, respiré tres veces profundamente y lo dejé marchar porque no me pertenecía, no era algo que podía hacer y de hecho eso estaba sucediendo por una acción que yo había cometido. Por lo tanto es absurdo que yo esté molestándome o esté reprochándome incluso a mí y menos a la otra persona lo que estaba sucediendo. Entonces me cambió todo y dije wow, porque esta era una prueba que no esperaba, justamente como la vida que te lanza pruebas que no esperas. Así que ahí en esos momentos estuve ejercitando la dicotomía del control de PicTeto como nunca antes o bueno como en algunas ocasiones ha podido suceder pero no con algo tan crítico para mí como pueda ser mi ordenador portátil. Aquí tengo unas cuantas más apuntadas, estuve atento a pesar de no querer estarlo, no di opiniones ni consejos tampoco, no bajé los brazos, no pensé antes de una crítica a una tercera parte y no lo hice y he permanecido en silencio todo el día, excepto la entrevista a Dan Brown y en los vídeos que grabé y he actuado de forma productiva sin esperar reacción ni siquiera. Es más fácil, a pesar de que cuando he empezado dije el día de ayer este vídeo lo estoy grabando sobre el día de hoy, del 2, pero lo estoy grabando el día después. Entonces habrás visto una disonancia entre cuando he empezado hablando de hoy y cuando estaba con el ejemplo del ordenador hablando de ayer. Pues es que lo estoy grabando hoy sábado y lo que sucedió fue ayer viernes. ¿Vale? Es vulnerabilidad pura, imperfección. Entonces es mucho más fácil de practicar el estoicismo cuando no tienes interacciones más directas con el exterior y sobre todo con personas, ¿no? Entonces hoy ha tocado ese día. Bueno, ayer, porque hoy voy a grabar dentro de un rato el día de hoy, el tercer día. Eso ha sido la crónica o lo que ha sucedido en mi segundo día de vida estoica. O sea, el primero realmente fue más de los que pierdes el papel porque te atacan, te... Bueno, no he hablado del primero, solo hablé de la primera parte del primero, ¿vale? La segunda parte del primero fue muy interesante porque entré en conversaciones en terceros, porque reaccioné a ataques, porque me reí cuando el otro estaba siendo confrontado por otro, porque tuve un ataque de celos, envidia y falta de cariño, porque cené en un restaurante a pesar de que no comí, porque anduve... Andé, como ya sabía, sin ir en taxi, esto debe estar claro, porque comí de más de lo que tenía que haber comido, porque trabajé de más cuando no tenía necesidad, y esta es positiva, porque me irrité fácilmente, porque no controlé lo que podía controlar, aunque lo intenté, pero a posteriori así que reaccioné y por lo tanto, ¡pum! Me explotó en la cara, y porque estuve pendiente de otros, aunque dije en muchas ocasiones cuando algo venía a mí que no sabía, o no me importaba cuando vino alguien a mí a sacar... a sacar cosas o atacarme o jugar, y bueno, también comprobé redes y leí mensajes, cosas que no hice en el segundo día. Esto fue lo que hice el primer día, porque en el vídeo del primer día es cuando explico el experimento, y todavía es el mediodía, y ahora estoy haciendo una conclusión de lo que pasó desde el mediodía, que acabé de... Bueno, sí, desde el mediodía, tres de la tarde, que acabé de explicar el experimento, hasta la noche, y el segundo día, que fue el de ayer. Como puedes ver, en el primer día, la verdad, el experimento fallé, o bueno, no cumplí, o no pude llevar a cabo muchos de las... de los preceptos y enseñanzas que estoy tratando de seguir en el experimento, pero en este segundo día, en este segundo día, fui más consciente, ayer, y en este tercer día, que explico dentro de un rato, en otro vídeo, para que este no se alargue mucho, todavía lo he sido más. Así que poco a poco, poco a poco, y con buen ritmo, y de forma regular, y siendo muy consciente a cada una de las acciones, algo que ya me llevo del experimento 40 días tratando de enjaular al monkey mind, es decir, 40 días o 30 días eran sin distracciones. Este es el experimento Vida Estoica, y yo soy Israel García, y seguimos.